Calor, 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 calor Calor, 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 calor Calor, calor, calor Calor, calor, calor Calor, calor, calor 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 Calor, calor, calor Hay mucha gente con rostros y mirar Haciendo una niña en la vida Los pájaros de ella en la plaza Preso que mamá pueda trabajar Pongo en el cielo, estrellas que se muestran Hay mamá, que estrellas hay en Cuba En Nueva York no ves más que paroles Si antes no vas, ya solo nabas, ya no sube No hay vacío, pién, vachitos hay Si no hay comida, no hay lugar No importa ya, en tu lugar, abren las ventanas Pongo que es que pasea, juego conmigo en el año y la crisis Trabajo no hay, mi pobre y yo soy Y un día es, vamos a trabajar Y juego no está, pero trabajo es Y el momento es bien Yo no me acerque sin nada Y el momento es que Nein, yo no me acerqueo Todavía no hay, pero coinciden bien Y yo no me acerqueo, señor Pero yo les acerqueo COVIDORY Y yo no me acerqueo, no hay relacionров soort Todavía no hagas, custom, simple Todavía no hagas, nah, sin duda Todavía no hagas, vegano, vegano Encuentro de la muerte de América, siempre y siempre, más impotente, en el 43. Encuentro de la muerte de América, me gustó yo lo que muerto, a mi no tuve yo la cual guía, todo que no lo recibe en la manía. ¡Gracias! 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 ¡Está bien, mamá! ¡Ok! ¡Paciencia y fe!